Estoy en el microestadio del MIA que se está realizando en este momento adentro del Festival Beneficio Las Lajitas. Ya comenzaron a recibir las primeras donaciones y los artistas ya comenzaron también a cantar en el escenario. Hola, buenas tardes de acá de Pachamédico Santa, acompañando esta movilidad. Por favor los invitamos a que se sumen a ofrecer sus donaciones para el norte, el maldeño. Muchas gracias. Buenas señores y señoras, somos Macúmbicos, estamos acá apoyando a los inundados de Las Lajitas, colaborando, poniendo nuestro granito de arena. Si nosotros podemos, vos podés. No te lo pierdas, hoy miércoles 5 de abril en el microestadio del MIA. ¡Veniste, veniste! Hola amigos, vénganse todos, estamos acá todos en el Delmi por Las Lajitas, vamos a escuchar música, vamos a colaborar, traigan cosas, ya se está llegando mucha gente, vamos a estar todos juntos, los esperamos, vengan, 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 no se demoren. Hola amigos, hola familia, soy José García Alcázar, los esperamos aquí en el microestadio del MIA para colaborar para toda la gente que necesita en Las Lajitas. Un beso gigante, vénganse. Ya empezaron a llegar las primeras donaciones al Festival Solidario por Las Lajitas que se está realizando en este momento en el microestadio del MIA. Un grupo de voluntarios están en este momento clasificando. Se reciben artículos de limpieza e higiene personal. Estamos en el microestadio del MIA, arrancamos esta cruzada solidaria, salta por Las Lajitas. Espero que puedas venir, puedas compartir, grandes artistas, una cartelera impresionante de artistas todos juntos por Las Lajitas. Vení, trae tu donación y disfruta de buena música. MIA DE SALTA, estamos acá todos los cantores para recaudar lo que nos quieran dar y necesitamos algunas empresas que nos presten los vehículos para llevar a Las Lajitas y otros lugares. al que se quiera frenar, al que se quiera colaborar, que venga. Hola amigos, acá estamos todos por Las Lajitas con muchísimos artistas salteños que van a pasar por este escenario acá en el microestadio del MIA. Venite, vamos a estar hasta las 12 de la noche seguramente esperándote a vos, que vengas y colabores. Nos vemos. Chau.